¡Hey, hey, hey! ¡Hola! ¿Cómo están cachorros de YouTube? ¡Estamos de nuevo! ¡Cachorros! ¿Erik, te quiero hacer esa intro? ¡Cach! No, no sé, se me acaba de inventar. ¡Cachida cachorros! ¡Erik, primero quiero poner claro el corte del chupirún! Se lo dejaron como el Beto, el de Plaza Sésamo. ¡Mira, si no saben de cuál hablo! ¡Aquí se me van a poner! ¡Venga, tiene la palma azul! ¡Erik, es azul, no! ¡Tiene una palma azul! ¡Vámonos para Pati, bañador! ¡Vámonos para Pati, todo! ¡Una palma azul! O sea, eran un bono azul, ¿no? ¿Qué? Bueno, banda, como ya vieron en el título, así es, mis amigos. Hoy estamos en unos retos extremos. Bueno, no son retos extremos, amigos, sino el que se ría pierde extremos. Y si me refiero a extremo, va a ser extremo, banda. Extremo en mayúsculas. De hacer popó y comérsela popó. Yo digo, ah, se mamó. ¿De qué? Se mamut. Se marmol. Sebastián. Sebastián. ¡Cepillín! O sea, si pierdo, pues me ponen en ese reto, si quieres, no. Pero ya se río. A ver, quédense serios, pero en la cara, no, en el cuerpo. No, en la cara es así, mira. Pero como vamos a estar viendo los videos, sí vamos a estar mantiendo como... Ah, pues se vende de reojo, le haces así, mira, con el ojo. Todos. Todos. ¡Tú también pelos de burra! No, yo no puedo, yo no puedo. ¡Pelos de burra, tú también! ¿Cuáles pelos de burra, amigo? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡El pelotino, pelotino! ¡Ah, el pelotino! ¡Tócale tallen suavecito, mano! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso es pura rasurada! Eh, como los perritos, va, los que les cortan el pelo que traen la bolita. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! Mirad, temen aquí participar. ¡A ver! ¡Está llegando las de Didi! ¿Las de Didi? ¿Y pidió Rappi? Ah, ¿pidieron un Rappi? ¡No! ¿Queríamos pasar? Las de Didi. ¿A poco vamos a jugar? ¡No, queremos pasar! ¡Míbrutillo! ¡Mi única Yanthin-se! ¡No, no! ¡Ah! ¡Son las de Rappi! ¡Son las tortillas de harina! ¡Son las de harina! ¡No! ¡Pásenle con las harinas! para comenzar les voy a presentar un nuevo integrante como integrante que se une a los retos extremos y este niño y este pequeño trozo de mierda de los reyes todos por lo pronto vamos a tomar agua la pecera carnal tú como vas girando tienes que tomar agua la pecera o metela lengua y bueno ya y pescadito todo no vamos a meter agua pero no ¿Por qué te ríe? Ahora sí, miren el video Miren el video, ahora sí Esto es de reto, ya Ya, ya perdió uno Eh, ya reto, ya poli reto Una buena luz Este vato ya está vomitando Lo que les tocó de reto Fue comerse un huevo crudo Y hacer gárgaras con el huevo así Si no, se los come con un huevo real Y si no, te vas a comer un huevo real De carne y hueso Vamos, peli Una, dos, tres Vale, gárgara, tres segundos Tengo ganas ganas Tengo ganas 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 spells Eso es muy divertido Estaría bueno ponerle un barrotazo en la cabeza, ¿está fácil va? Si, por algo más extremo, no sé, que se tire en la avenida y luego le pasas con la camioneta Pues si, pues eso está muy fácil, o no, 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 que se aviente de la casa de cabeza, de la casa del techo, desde arriba Es que son extremos, eso no es extremo Ese se lo avienta Lupe en corto mano O si, unos siete tablazos ¿Siete tablazos? O si siete tablazos ¿Un barillazo? ¿Un barillazo a las nalgas? ¿Un barillazo a las nalgas? Es que nada, todos eso están bien fáciles Si, que se bese de lejos con un perro o algo así Un bucarachillo Que se maquille como niño Si, 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 que se maquille como niño Miren ese niño es mongolito Buenas noches Que son chung padrón ¿Y si, 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 si? 가져 Jersey Mi primera chamba La cuero hoy día Te estás riendo, es que se me olvida el chorrito ¿Por qué me guineaste mucho la boca? Y ahorita no entiendes nada y me dice mira ¿A dónde está el agua? Es que las tortugas se nos echan acá Se nos sacaban No hombre no manches El reto que le pusimos es darse un pico Darse un pico de 5 segundos Beso, beso, beso Venga, a ganar un pico banda No, pero no, pero es un reto Beso, beso, beso Eh, los labios ponganlos bien Dijas que el que perrosco está durando Pues es que es eso No Pero déjense pegados bien, si no se los vamos a poner 10 Si no, otra vez 2, 3, denle, denle 3 segundos 3 segundos, 3 segundos 3, son 3, ya no van a tener reto Una Pero saquen los labios Una, 2, 3, saquen los labios Sáquenlos 1, 2, 3 1 Eh, no Eh, 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 eh Pero que ha pasado Ya no 1, 2, 3 4, 3, 4 1, 2, 3 Suena la luz Tanta, suena la luz Tanta, suena la luz Tanta, suena la luz ¡Ven! ¡Es trampa! ¿Me estás pichando de otro cabello? ¡Ven! 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 ¡Ven si le van a borr! ¡No! ¡No! ¡No te voy a desmaquillar! ¡Ya se está desmaquillando! Ah, entonces sígueme besando. ¿Qué es tú? ¡Licuado asqueroso, vato! Brandon, ¿no puedes ver esto? Ya sabes cómo funciona. Vete para allá. Eh, pero no te confías ni nada de eso. No. ¡Ven! ¡Ven! No, no, no. ¡Ven! ¡No! ¡Ven! 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 No hay más! ¡No hay más! ¡¿Por acá no? No hay más que nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La pelita sonre? ¿La pelita sonre? Esto lleva 20 meses en la mesa. 20 meses. Esto lleva como 20 meses en la mesa. Está viendo, está viendo. Mira, esta salsa es comestible. Para que de un toquecito... Ya, ya, ya. Para que se vea más delicioso. ¿Para que se vea más delicioso? Sí, está bien perra. Para que se vea más delicioso. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero bueno, mira. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que lo escupes, mano! Pero te lo tienes que tomar. Si lo escupes, otro shot. Otro shot. Si. Si lo escupes, otro. Si lo veré, soy perro. Si lo veré, si lo veré. ¿Dónde está? Venga, Raí. Carse, mi perro, ¿te ha visto la prueba? André, es una medicina... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ehhh! 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 Estos vanos vayan vomitando. Ni se lo tomaron. ¡Que voy, papá! ¡Ehhh! 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 Cuírate! No traía agua, loco, no. ¡Ehhh! ¡Ehhh! Escúperla, escúperla. Mira, mira, mira. Mira, mira, no traía agua, loco, mira. ¿Que lo que se quedó hilo? Eh, no estás viendo el video, manita A ver, está por aquí más duro ya ¿Quién es Jaime? Jaime ¡Ay, Giovanni! ¡Oh, pero no! Aquí el reto, ya lo aceptó Lo va a brindar una persona ¡Pobre! Pero ponte ahí enfrente, ponte enfrente ¡Oh, está ahí caliente! ¡Todo, todo, todo! ¡Eh! ¡Ale toda la mano! ¡Ale toda la mano! ¡Eh, calma! ¡Ale toda la mano! ¡Ale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Anda! ¡Brandon! Ey, si estás bien amarillando No traes un... Ey, perro, no traes un... Ey, todo el día tomando coca No traes un... ¡Pony! ¡Eh, brasa! ¡Tira! ¡Ahí te ven, al rando! Hasta aquí les vamos a dejar este video Espero de verdad que les haya gustado ¿Qué tiene, mijo? Está desnatado, mijo de perro ¿Qué es el territo así? Bueno, amigos, yo hasta aquí les voy a dejar este video Espero de verdad que les haya gustado Se ha hecho pasar un buen rato Revienten este botón de like, banda, para traerle más contenido como este Y pues nada, aquí los vatos Rifados, rifados ¿Eh? Puro vato loco Yo me voy a despedir, amigos Yo soy Danny Universe Sí, esto nos suena adiós, esto nos suena hasta la próxima ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.